Hola amigos de CarMotor, hoy es el día del sorteo de los paquetes con los productos que ya les había mencionado. He realizado una lista con todas aquellas personas que han comentado en Facebook y Youtube y he revisado si es que están suscritos y cumplen con los requisitos. Además he anotado todos los autos que me han pedido en los comentarios para poder pedírselo a las marcas y mostrarles a ustedes. En realidad son muchísimos pero aquí están algunos de ellos. Uno de los que más menciones ha recibido ha sido el nuevo Mazda 3. Tenga un poquito de paciencia, Mazda me lo va a prestar en febrero, así que muy pronto tendremos un video del Mazda 3. El nuevo Renault Collios también ha sido muy pedido. Es una SUV muy atractiva y hace poco ha llegado al país y espero poder coordinar una prueba para este mes de enero. Otro auto que me pidieron es el Mercedes AMG GT. Un super deportivo de lujo que va a ser muy difícil conseguirlo pero haré la consulta con la marca. También me han pedido el nuevo Nissan GT-R 2017. Tuve la oportunidad de verlo en el Motor Show de París junto a la versión Nismo. Es un deportivo espectacular. Se lo pedí a Nissan durante mi estadía en Europa pero no había fecha disponible y espero que este 2017 si se pueda concretar. Mucho depende de todos los que me siguen, ven los videos y si logro una cantidad importante de seguidores pues voy a poder probar todos los autos que me pidan. Si, aunque no lo crean me han pedido que pruebe el Bugatti Veyron. Bueno, nada es imposible y con su ayuda lo puedo lograr así que denle click al botón de suscribir para que hagan de esto una realidad. Otro auto que probablemente pruebe es el nuevo y hermoso Panamera Turbo. Además estoy a la espera del nuevo Kia Rio 2018 que ya va a llegar muy pronto al Perú. El Citroën C3 también está próximo a llegar así que tendremos un video de este modelo. Ahora sí, pasamos al sorteo. He utilizado esta web que tiene un programa para sortear nombres de manera que todo sea al azar. Aquí están todos sus nombres y vamos a sortear a la primera persona y es Jimmy Moreno Cortés. Felicidades Jimmy, te llevas el primer paquete que es una gorra y un polo del grupo Jaguar Land Rover. Ahora vamos a borrar para que no vuelva a salir su nombre. Y el segundo ganador es Luis Abanto. Felicitaciones Luis, te llevas el segundo paquete con algunos productos de BMW. Vamos a borrar nuevamente para ver quién es el tercer y último ganador de este sorteo. Y es Alex Zúñiga Núñez. Felicitaciones Alex, te llevas el paquete con productos de Porsche. Por favor a los tres ganadores envíenme un mail para que puedan recoger sus premios. Muy pronto tendremos más sorteos. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!